No, pero lo suyo, ojalá todo fuera como lo suyo para esconder. Sería fácil eso. Sí, salvo por la bombilla, pero después el mate quedaría disimulado bajo alfombra. Algunos políticos no tienen alfombra que los pueda cubrir, ¿eh? Bueno, estamos hablando con el intermediario. No, no, estamos hablando en directo con el presidente de la asociación hotelera. Repito. Perdón, estamos hablando con el intermediario. ¿O me equivoco, Pedro? No, que no sé si la palabra que usaste es la correcta. Claro, yo creo que no, no corresponde. Sí, sin ofenderte, ojo, ¿eh? Sí creo que las instituciones de Pinamar, todas juntas, colaboramos para poder, y hablando con la oposición, estamos colaborando, intentando colaborar en un acercamiento entre la provincia y la municipalidad. Bien, bien, o sea, dos cosas de que los doy. Ahí tiene mejor forma institucional lo que acabamos de hablar. El intermedio, digamos, son las instituciones, no las personas. No, no. La economía de las partes para poder tener una charla. Está bien. Ese es el valor agregado. Pero lo importante es que estamos convocando porque no se autoconvocan. Una cuestión que debería de ser natural entre los políticos. Por más que la bandera, o sea, de poner banderas. Nadie quiere bajarse, viejo. ¿Cómo es? No, si son radicales no, si son peronistas no, si son kineristas menos. Pero, ¿cómo es? Yo creo que estamos viviendo momentos críticos en nuestro país y en nuestra localidad. Y hemos pasado de una... Estamos montados en una montaña rusa que Raúl y Julio, Hace siete, ocho meses estábamos en el pozo, hoy estamos en la cima a una velocidad y yo no sé si mañana estamos de vuelta en el pozo. En esa locura que estamos viviendo, a veces uno se predispone mal, se pone mal. A mucha gente estos dos años nos afectó muchísimo. No fue fácil. No fue fácil para ustedes, no fue fácil para nosotros. No creo que sea fácil para nadie pasar por esto. Y bueno, si las instituciones de nuestra ciudad unidas sirven para poder generar algo, bienvenido sea. Me parece que hay que ver eso. ¿Pero cuántas señales más hay que dar para que los políticos reaccionen? No sé. No sé, Raúl. Porque la llave la tienen ellos, ¿eh? Estábamos leyendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Vos podés estar en acuerdo o en desacuerdo con algunas cuestiones técnicas. Pero acá, lo primero que se tiene que poner de acuerdo es decir, bueno, muchachos, tanto a la banca disponible para levantar la mano por un bien común. Acuerden después la parte técnica. Debería ser ese el desenlace real. Y sin embargo, que ahora se buscan excusas. Bueno, pero si lo trasladamos a lo local, resulta que el gobernador, teníamos promesa la semana pasada, de que parecía que venía. Ahora parece que no. ¿Por un desacuerdo? No quiero que me lo... O sea, no te quiero poner una respuesta en tu boca que no es propia, ¿no? Pero me lo dijo el mismo. No, no, bueno, yo no... Yo no sé eso. No sé bien, tampoco por qué se distanciaron. Quiero ser... No es que lo sepa bien. No sé la intimidad de qué los distanció tanto. Sí sé que el señor Gregorio Estanga me convocó la semana pasada para que lo ayude a convocar empresarios y traer al gobernador y a su gabinete a Pinamar. Y en esa posición nos pusimos, hablé con el oficialismo también, le avisé esto, el oficialismo estaba al tanto. Y bueno, si las instituciones servimos para esto, bienvenido sea, Raúl. En este momento no quiero emitir ningún tipo de opinión que no... Está bien, está bien, Pedro. Que ponga, viste, que no va a sumar y lo único que quiero dejar claro somos las instituciones de Pinamar y en especial el apoyo que tengo de la Cámara de Comercio de Pinamar con su presidente que me respalda mucho y queremos ir en pos de algo más ordenado y caminar todos juntos en que esto funcione. A ver, necesitamos que Pinamar funcione 4 o 5 años al nivel que está funcionando ahora y que, digamos, en esta ciudad casi no tenemos gente indigente. Esto sería lo ideal. Pedro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Cuál es la agenda? Claro, ¿no? No, no, eso lo tendrías que hablar con el señor Gregor Estanga, que es el... Bueno, sí, pero ustedes, ¿cómo participan? Bueno, nosotros tenemos a las 16 horas, me pidieron que convocara a las cámaras, cosa que hice, a las 16 horas en el Hotel del Bosque, hago una reunión con las cámaras y el gabinete, con la posibilidad de que esté el gobernador y que va a estar el intendente de nuestro pueblo también, presente. Ok, bueno. Y en el caso de que el gobernador, por su viaje a China, no pueda estar, va a estar la vicegobernadora, tengo entendido. El resto de autoridades que va a estar, no tengo ni idea. ¿Qué agenda plantean ustedes ahí en este encuentro, Pedro? Los temas candentes, las cargas impositivas, limar, poder tener acciones promocionales, todos los destinos turísticos como los nuestros, que entramos en 30 días más, 40 días, entramos en baja, poder tener proyecciones de promociones por parte de la provincia para el invierno y buscar créditos blandos para poder modernizar la estructura de los hoteles y restaurantes que tenemos hoy en nuestra ciudad. Eso quería ser el eje central y después las variantes que todo esto vaya derivando, ¿no? Porque la última vez que vino Costa y vos nos lo explicaste, es como que se tocaron temas macro pero no se pudo puntualizar. ¿Ahora sí se podría puntualizar? Yo supongo que algunos temas, algunas cámaras podrán, nosotros necesitamos una reunión, que se la pedí al señor Estanga que me la gestione, necesitamos tener una reunión un poco más chica y más sectorial, cada sector tiene su demanda, la Cámara de Comercio tiene lo suyo, la HTI tiene lo suyo, nosotros, la HTI y nosotros vamos juntos siempre, en la demanda son las mismas, pero creo que hay temas distintos que tenemos que tratarlos de tomar dentro de la agenda de los ministros, tener una reunión privada y plantear cosas más puntuales que no se pueden tratar en una reunión macro donde se te tapa por lo que está. Lo que yo valoro es que hagamos la reunión, que las cámaras estén presentes, que los funcionarios estén presentes y que tengamos diálogo. Creo que mientras se dialogue las cosas se van a ir mejorando, como dijo Raúl, un poquito mejor, un poquito más, le pondremos azúcar al mate, le sacaremos azúcar al mate, pero ir para adelante. Está muy bien, sí, yo creo que para que eso ocurra debería haber presencia provincial, presencia municipal y, bueno, la parte privada, las tres partes. Tengo confirmado que la municipalidad va a estar y el intendente va a estar. ¿Confirmado? Sí. Bueno, es un avance. Sí. Es un avance y es positivo. Quiero dejar en claro el gesto del secretario, yo charlo mucho con el secretario de Turismo, fue con él, intermediándome con él y con el señor Estanga, el concejal Estanga, que fuimos sacando esto, y agradecerle a Gregorio, sabiendo que yo no soy un hombre de su partido, que me haya dado la responsabilidad de poder yo convocar a las cámaras. Está bien, o sea, es institucional. No debería de asombrar, no, no, es como debe ser. Es lo que corresponde a la institución. No, no, pero también es noble de ser, digamos. Está bien, está bien, también lo reconoce. Reconocerlo está bien. Yo prefiero reconocerlo. Reconocerlo está bien. Y valoro que nuestra institución sea un elemento de diálogo, que podamos elaborar con todos los sectores políticos. Para mí es importante eso, Raúl. Visio, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno. No solamente estamos para solucionar problemas hoteleros, sino estamos para plantear nuestros problemas, pero también cuando lo necesiten para respaldar al poder político de turno y a la oposición en todo lo que haya que respaldar. Para eso están las instituciones intermedias, ¿no? ¿Pensás que algo de lo que ocurrió en las últimas horas va a tener repercusión? Lo que pasa arriba en gobierno nacional y demás, acuerdo con el FMI, ¿eso tiene algo que ver acá o no? Bueno, obviamente, obviamente que si esto te saca, te clarificó los próximos movimientos económicos del año, si podemos cumplir con las pautas que el Ministro de Economía se comprometió con el FMI, yo creo que vamos a poder transitar, tener un horizonte mucho más claro y mucho más firme de lo que teníamos hasta ahora. Bien. La tranquilidad monetaria, la tranquilidad de esto, con inflación, después, bueno, ocuparte de bajar la inflación, de achicar el gasto del Estado y aumentar la forma de generar trabajo. Este país sale laburando, como hiciste vos, como lo hacés vos todos los días, Julio. Sí, claro. A la mañana estás acá, a la tarde está encarillado, no hay mucha ciencia. Bueno, fíjate, recién... Lo que hay que poner es a trabajar a todo el mundo. Recién leíamos un título, dice, Bariloche está prácticamente con ocupación plena en la temporada de verano. Sí, sí. Realmente ha sido exitosa la temporada desde ese punto de vista. Sí, todo te lo tapa, a ver, no quiero ser negativo, fue éxito, es verdad, en ocupación fue exitosa, el tema es que la inflación te tapa el éxito, te lo oscureza el éxito. Entonces, decirte hoy, económicamente al pueblo le fue bien con esta temporada, lo vamos a saber, como Raúl lo sabe y vos lo sabés, recién cuando se abrandimos en marzo. Sí fue exitosa, sí reconozco que es exitosa en la ocupación de gente. Claro. Y que la ciudad, en ciertos aspectos, resistió este embate de tanta gente que tuvimos, y se manejó correcta, estuvo bien presentada, con los defectos que te genera, que de golpe te aparezcan 300.000 personas en la ciudad, corte de luz, falta de agua, temas de internet, pero cosa que las empresas fueron, hoy están invitadas también estas empresas, perdón, eh, Telpín y la cooperativa eléctrica van a estar presentes también. Nosotros consideramos que son dos ejes económicos importantes y dos herramientas necesarias para el turismo. Por supuesto, son los dos proveedores principales, ¿no? Sí. Nosotros, yo me ocupé personalmente de invitar al presidente de Telpín, de Calp y al gerente de Telpín. Y agradecerle a ellos también que nos respalden y nos apoyen, ¿no? Te saco o te corro de tema. Siempre lo haces, Raúl. Disculpame. Así es Raúl, eh. Vos ya la conocéis. Perdón, prometo mañana, si te volvamos a llamar, lo volveré a hacer. Bueno, este, digo, ¿qué opinión tiene el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, que con todos esos términos nuclea a un montón de gente y de rubro, ¿no? De participar, pero en forma fuerte, fehaciente, darle apoyo, de estas diez provincias que se han nucleado para hacer una especie de consorcio y visitarnos con su stand. Yo, de casualidad, por un colega de ustedes, en una nota conocí a la persona que me presentó que organizaba esto, me pasó toda la documentación, nosotros la subimos, nosotros vemos con mucho, con muy buen beneplácito y muy buena, como algo bueno, que las provincias piensen en Pinamar para promocionar su destino y nosotros deberíamos aprovechar para ir, fue en las temporadas altas de ellos, a promocionar nuestro destino. Cada vez tenemos más clientes de las provincias del noroeste y del norte argentino que les encanta Pinamar. Cada vez tenemos más gente, creo que son destinos a trabajar en los próximos cuatro o cinco años de una forma mucho más fuerte de lo que lo estamos haciendo hoy. Por lo tanto, deberíamos convertirnos en los mejores anfitriones que podamos para este tipo de eventos, ¿no es cierto? Pinamar en eso tiene un defecto, Raúl. Nosotros tenemos que aprender que no nos tenemos que querer hacer ricos en una temporada. Pinamar, el empresariado pinamarense tiene que aprender que las cosas son graduales y que tenemos que empezar a trabajar en conjunto con el resto de las provincias porque lo necesitamos todos como destino. Nosotros ya no tenemos un solo defector que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si vos vas a ver ahora, yo espero para marzo tener todos los estudios terminados, cada vez el porcentual de las provincias que aumentan en mandarnos turistas acá o querer conocer Pinamar es mayor. Mirá, yo te puedo asegurar, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero. De ahí recibimos turistas seguros. Mucha gente, mucha gente. Digo y me hago cargo porque como lo puedo corroborar, me hago cargo de lo que digo, de lo que veo y a simple vista la lectura es muy evidente, ¿no? Bueno, anoche estuve buscando una nota porque se presentaba a la provincia de Misiones. Había muy poca gente. Está bien el frío, el condimento, eso. En la piña está buscando. Exacto, sí, pero están en la piña, no hay presencia local, no hay presencia local. Genera muchas veces un desánimo decir, pero oye, auspicia a la municipalidad de Pinamar o quién. Bien, digo porque hoy creo que bajaba gente de General Madriaga a demostrarnos en la zona lo que son y qué sé yo. Lo va a dejar muy bien plantada la zona. Descarto eso. Pero Pinamar no, no estaba. También tenés que pensar que los celos de los destinos y algunas mezquindades hacen que esto pase. Y me parece que el lugar que se eligió, yo si hubiese sido, yo lo pongo en el centro eso. Claro, yo coincido. Yo lo pongo en el centro. Creo que es espectacular que la persona que esté en Pinamar vea que tenés otra Argentina, otros destinos turísticos y lo pongo en el centro. Bueno, de hecho, Pedro, el stand de Sanqueado del Estero. Hay que ver por qué no está en el centro y por qué, cómo llegaron. Tampoco es salir a pegar por pegar. No, no, seguro. No estoy haciendo una crítica. Pero esto no es pegar, ¿eh? Pará, pará, pará. Esto es una lectura de la realidad, nada más, ¿eh? O sea, voy, miro, están 10 provincias con su stand y no hay autoridades, anfitriones. O no hay un stand de... O sea, se dieron lugar nada más. Pero perdón, Pedro no te puede responder eso. No, ya no sé, lo estoy pensando en voz alta. Pero como él es representativo de un montón de empresarios. Pero no es el gobierno, bueno. Pedro, gracias. No, no, yo te decía, Pedro, el stand de Sanqueado del Estero, que está acá en Bunge, y pasa mucha gente, digamos, buscar algo de ese estilo, quizás. Sí. A ver, no fui a la feria, hombre, por eso la vi. La noche que quise ir, llegué, era tarde, terminé de trabajar tarde, termino tipo once, once y media noche, y se te complica ir ahí. Llegamos y pasé con mi pareja y no había nadie, entonces nos fuimos. Había autoridades. Yo quería probar, quería degustar la comida, quería... Me parece que ese stand puesto en un lugar céntrico hubiese sido un efecto totalmente distinto. A ver, de los errores también se aprende, y pensar esto en proyectarlo todos los años, y Pinamar y toda la costa en conjunto pensar en visitar esos lugares y armar mostrándolas lo que tenemos nosotros también. Claro, resulta que después uno va a la provincia y decís, che, vos sabés que en Catamarca hay tal emprendimiento o tal cosa para visitar o ver... Está bien, pero te la voy a poner, yo te la voy a poner la pelota en otro campo, Raúl. Ayer llegó Previaje, la mejor ayuda, armado del stand. Sí, lo vi. No vieron, no vieron la gente del stand y lo hago público. La gente de la CAT, de la Cámara Argentina de Turismo, no le avisó, ni al HT, ni a nosotros, que somos efectores, de que estaban haciendo eso. O sea, no sabemos quién lo está haciendo. No se presentó nadie con nosotros. Decime, ¿para qué vienen a Pinamar? Porque eso sí, es la Cámara Argentina de Turismo. La Cámara que nos nuclea a todos. ¿El vínculo más directo con ustedes no existe? ¿O no debería de existir? No. Esto habría que preguntarle al presidente Jani, de la Cámara Argentina de Turismo, cómo están en Pinamar y FEGRA. Y la HT no estamos enterados. Sin ninguna duda que la ranura existe, la ruptura. Pero esto te quiero mostrar que existe, tanto en el Estado como en el privado. Porque es fácil pegarle al Estado, porque lo elegimos, una vez lo tenemos ahí, y lo ponemos como un idealizado, y después resulta que la realidad es otra. Bueno, también tenés en el privado. Sí, sí, tenés razón. Pedro, gracias. A ustedes, chicos. Gracias, un abrazo. Bueno, Pedro Marinovich, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Pinamar. Entonces, hoy por la tarde va a haber un nuevo encuentro con funcionarios provinciales. Nos dice Pedro, está confirmada la presencia del Intendente Martín Yesa. Está confirmada la presencia del Intendente Martín Yesa.